Y después, en el 19 de junio, el primer viaje a celebrar el Día Internacional de Genes y Mujeres. Y después de eso, en el año, los Genes y Mujeres vienen juntos para recordar el Día que nos logran y nos logran, y así reflejar también para cómo seguir. Por eso, con la Aruba, también tiene un desarrollo, naturalmente, Genes y Mujeres, en un dado momento, hay derecho de voto. También, después, en el año 70, los Genes y Mujeres están discriminando por el gobierno, y ahora, en el año 70, la ley cambia, donde los Genes y Mujeres tienen derecho también para que puedan trabajar. Después, también, los meses pasan diferentes leyes en el Parlamento para fortificar el derecho de las Genes y Mujeres, de la ley que está protegiendo a las Genes y Mujeres en cuanto al abuso sexual, delito de la moral, se está cuenta que hay muchas mujeres también, que en el año 2003, en el año 2008, se va a hacer la ley de Swanners Asfield-Lof, donde también hay toda la ley que cambia, donde hay mujeres que hay más días para que haya con un bebé en la casa, después de este parto, y también promen con el bebé, y también para criar un bebé con leche materna, para así desarrollar sus hijos. Vamos a decir que también en el año de 2012 nos trata de diferentes leyes de labor, donde también hay papas tocando el acoso sexual de género mujer en el pie de trabajo, ya que también nos sabemos que cambian la ley para proteger a los género mujer. Y vamos a decir que en la enseñanza, por ejemplo, vamos a reparar que día por día más y más muchas mujeres también estudan y más y más muchas mujeres, entonces en comparación con muchos hombres, más muchas mujeres también acaban estudiando de nivel alto y vamos a reparar más y más gente de mujeres también en posición clave en nuestra comunidad. Vamos a decir que en una comunidad diferente juez, juez, juez de escuelas, juez de departamentos, el ministro presidente, el presidente del parlamento, el ministro de la Unión y el gobernador interno de Aruba, un ser femenino. Entonces, voy a reparar con género mujer más y más que funcionan alto y exactamente también está, y ejemplo también con género mujer, nosotros tenemos que dar una de las jóvenes, para si no nos jóvenes, para si no nos jóvenes, mira también, y ejemplo, para si no nos persigue, exactamente. De la política también, me gustaría reconocer como género mujer, nosotros tenemos que dar un ejemplo en el sentido de que es tópico, también, que nos está enfocando, pero también, voy a decir, que más y más género mujeres también está en política, esta otra tiene un porcentaje de concelación anterior, 38%, y viaja aquí tiene un porcentaje de 30% de género mujer, y me gustaría que nosotros estamos trabajando en un buen camino para sobre esto es importante, con más y más porcentaje, en otro país tenemos que 50% de concelación de un parlamento de género mujer, y me gustaría que nosotros tenemos que ir a la dirección, pero esta una lucha de todo el día, porque todavía tenemos que ir a la dirección con género mujeres, si no estamos trabajando, lo cual es un desarrollo también, con más y más género mujeres trabajando, pero también se posicionan que está menos pagado comparado con género hombres, por ejemplo, del turismo, esa es lo que está el caso, y me gustaría que los turistas que no están en punto, no nos tenemos que seguir trabajando allí, y una que me gustaría, fervientemente y mundialmente, también me gustaría que nos den enseñanza, nos tenemos que hacer un hobby para que nos género mujeres, y esta es una lucha, no solamente para que nos género mujeres, pero es una lucha tanto de género mujeres como de género hombres, para que, sin eso, y otro no tiene suerte y suerte en mi vida, también me gustaría que, más de más, nos tenemos que seguir luchando, para que nos enseñe a educar a nuestra población, para que nos enseñe a educar a nuestra población, muchas mujeres, pero también nos escucha a la gente, pero para que nos enseñe a lograr más igualdad en nuestra comunidad, entonces, esta es una lucha, me gustaría un tur, un feliz día, tú no puedes organizar diferentes actividades, me gustaría que sea un bonito momento, para que en la turista mujeres, no solamente a otro, intercambiar, invitarnos a la gente, también nos parten, y nos parten, den la lucha aquí para adelante, y seguramente para nos conseguir traje para nuestras comunidades y llegar a una comunidad más cualitativa y también con más igualdad en nuestras comunidades. Me quiero agregar por parte arquitectónica, nos hace una pregunta. Ahora me voy a pasar por parte una con Aue, nos vamos a tener reunión con el ministro presidente del Parlamento tocante de CETCO y nos va a dar información sobre un bien como llamar y que seguramente nos ha preguntado porque seguramente nos tiene una pregunta para CETCO, nuestro presidente, sobre la palabra llamada para votar después de un slowdown para CETCO anunciar nuestra mira y actuación del gobierno, nuestra mira con el gobierno de esta manera paralizar, no está bailando, papiando con ninguna entidad, no va a Venezuela, no va a América, no está haciendo nada para mantenerse en el trabajo, por lo que es un slowdown ahora anunciar, pero no va a mandar casa, que no va a causar pobreza de las familias, las familias que tienen trabajo o que no tienen trabajo, entonces es algo que está concerniendo nosotros como persona que vive en Aruba, pero también como político, pero ahora que voy a tener una reacción de la imprensa, voy a tener una reacción de la imprensa, voy a tener una reacción de lo que está pasando, entonces para mí a tener una reacción de la señora López-Strom, y una que dice que vuelve a enfatizar que no se quiere en la refinería y que no se quiere solo la polución y hasta la prostitución aquí en Aruba, entonces me quiere saber que está aquí en otro cuadro de la realidad, la señora López-Strom vive de un bubble, pero sólo me quiere saber que el país ha florecido, el país ha florecido, el país ha florecido, el país ha estudiado, por lo que no se quiere estudiar, por lo que no se quiere en la refinería, el país ha creado que no se quiere mayor, mi madre estaba trabajando en la refinería, el país ha creado que no se quiere, hui, que no se quiere, que no se quiere, no se quiere poder proteger la naturaleza, entonces me quiere contra la refinería, ahora no está cuando del turismo, entonces el turismo tiene un desarrollo, y la bullencia ha creado que no se quiere. Entonces hubiezo, hubiezo en el país que está pro-green, de manera de Aruba, hubiezo en el pensamiento de Green, se han creado un proyecto de gobierno anterior, hubiezo con un proyecto de zipterreno aquí, el panel no solar, el proyecto no es bonito, y camina con otra vista, pero bueno, depende totalmente de energía verde, energía solvada para sobre este proceso. En un país grande mes que tiene recursos, en ningún país no tiene 100% energía solvada, que también se realiza unos meses, y pues hay ingresos, naturalmente la refinería tiene más ingresos para el país de Aruba, pero creo que el gobierno está interesado en la refinería, y el gobierno anterior, el gobierno de la AFP, también se ha visto que la refinería es una que está verde, una que tiene algún ejemplo de aquí, pero también se ha desarrollado otro proyecto en el camino para mantener todo el espíritu verde. Entonces, creo que es remarcable para tener una reacción así, pero también hay que comprender más y más sobre el gobierno de la refinería. Pero también hay que ver con la refinería, que es una que piensa aquí, una piensa en la pro-referinería y otra piensa en la contra-referinería, porque si usted tiene la señora Aditay, su declaración, y si usted dice que ella toma nota de estoque, que ella prepara su mes y esta pro-referinería, que también hay que escuchar con el pro-referinería, quizás cierto político en el MEP, y en otra banda, el señor López Strom y nuestra también de su líder político, el señor Otto Albert, también está contando de su líder y la refinería personal para construir un hotel. Entonces, me quiere que aquí no, voy a comprender que mirando el gobierno aquí, no, el gobierno aquí no tiene rumbo, porque si no tiene un presupuesto, voy a comprender, por si no tiene un presupuesto, por si no también que tú es diferente el plan de manejo, como se tiene, pero sobre la notariedad, de una línea, si. Un está pensando aquí, un está pensando ahí, un está para aquí, un está para allá, pues no tiene un rumbo, pues no tiene un rumbo derecho para conseguir ir para ascipar y para ir para el país al lado. Entonces, quiere que el gobierno tiene una visión, que el gobierno hace algo para el país aquí y nosotros de la fracción de AVP, vamos a interesar de pensar qué el gobierno hace, nos pregunta ¿qué el gobierno hace? así en verdad para así lograr que el setco sigue su trabajo aquí no, pero sobre la copia ahora así, desde el gobierno anterior, el tiempo es de tener el señor Glamo cruz a la grita turcamina que está y está en la refinería, y va en Venezuela, hay que esta duda, hay que esta manera que no tiene autoridad para el papá tocar en la refinería, esta duda, y no sé si es el primer día en el trabajo, o que esta visita hasta por pensar arriba en una refinería, entonces aquí no voy a reparar solo otra actitud de el gobierno aquí, camina en verdad, fortificar el pensamiento que el gobierno aquí no tiene rumbo, y no sé qué está haciendo, y me espera, en todo caso, que hay un día, nos puede tener problemas de ser aquí en verdad, y me está pensando en esto aquí, porque solamente quiere que nos veste políticos no fuertes, camina que no está fijando así una dirección para nuestro país, va a saber que los copios de nuestra mamá y está, está dependiendo de un trabajo para así, para poner, para arriba a la mesa de la gente, y ahora la gente está aquí en Tequinán, y hace una pregunta, ¿no? bueno, eso ahí nos ha interesado, aquí el gobierno no está haciendo nada, en el momento aquí el gobierno no está haciendo nada, pero nos que atende, un gobierno que se sienta y está disparando la mesa de mi familia. Nos caminamos para acá, nos tenemos en Holanda, nos relacionamos con Holanda, pero el tiempo promete a mí que nos promete que no está en el gobierno, en el sentido de que no está en el gobierno, no está en el camino para la cultura. Si no está, no está, pero en todo caso, no está en el gobierno. En el momento, aquí, no está en el gobierno. En realidad, en verdad, el gobierno tiene un contact con Holanda, se le ponen un presión de Holanda para que no está en el gobierno. En verdad, el embargo tiene un rol, pero en el momento, hay un gobierno que está en el gobierno que sabe lo que quiere. El futuro está junto arriba, hay una línea para llegar a lo que nos desea. ¿Por qué mantenemos un refugio en área? Y siempre, cuando comentan algo en el pasado, el ministro de la Iglesia 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 de la Iglesia? ¿Por qué no se unen con el gobierno, por qué se unen con el gobierno? Bueno, eso nos interesa pasar ahora, para que me quiera con nosotros, no tengo ninguna palabra ahora del gobierno, su boca, pero me quiera, pero aquí, si voten con el gobierno, más, porque el gobierno no hace nada, no nos atendemos a subir avión para ningún camino, no nos atendemos tampoco a papel con ninguna entidad, eso es algo que nos interesa pasar, pero también hay que ponerse señales que no están de acuerdo con otros, tampoco, que se va a hacer. Entonces, en este momento, esta situación más difícil, porque si no está arriba de una línea, así, no hay que hacer lo que sea posible, no hay que hacer la entidad necesaria para abrir la refinería en otro lugar, pero lo que tendemos a tener es que no está full brujar, el turco está pensando diferente, que también en este momento nos camina más largo para que nos, en verdad, quiera una refinería para que nos logra. Gracias por la atención y atención, y me da la palabra para mi colega Marlon. Gracias. 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 ¿Está claro? Un momento. Casi claro. ¿Sandro está claro? ¿Está? ¿Sandro? Sí. ¿Sandro? Sí. ¿Vale? ¿Vale? Uno, dos, nueve. Un feliz mañana. Buenas noches en nuestra red de prensa. Hoy mañana nos quiere elaborar algún tópico que asegura la atención. Nosotros miramos un partido por. En el caso aquí de una banda que está criticando la refinería. Y de otra banda que quiere un show. Que no lo está haciendo algo grande. Que no lo está hallando terreno en el back. Nosotros miramos grabar un show. En el Facebook de la gente. El Corán de la gente. Que el terreno para, entre otros, el Fast Fire de San Nicolás. Que vuelva para el país de Aruba. Y de otra manera que vivimos en otro mundo. Y de otra manera que el día que nos trata. El documento de aquí. Entre otros. Más de dos mil documentos con la papia. De lo que pasó con el cambio de Valero para el Setco. Que realmente beneficio para el país de Aruba. Y el reto. Para la rehabilitación de Aruba Refinery. El 4 de julio. Están en el Parlamento. Que también urgente. El documento de aquí. Y del documento de aquí. Para el barrio. Y para la rehabilitación. Exactamente. El terreno en el camino de la refinería. Están ubicados. No se ponen un ticket más grande. Para todo el agua. Para después. No se ve. 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 Si. No se ve. No se ve. Se ve. No se ve. No se ve. No se ve. en la parte de la parte de la base de la zona de Buneiro, Holanda, ha hecho un asesoramiento y no sale 100% para la continuidad de un proyecto así. Pasó para los meses de época como Parlamento atender el proyecto aquí, me viene una explicación con los turcos, pero nos queda aquí lo que te condiciona. Pasó para los meses de manera un logro grande, que ahora es el terreno de aquí, el turco del país de Aruba, que ahora representa el RDA. Ahora no está pagando 18 millones de flores, por lo que la negociación de este lugar es el tiempo para obtener el terreno de aquí. El tiempo ya no está pagando 10 millones solo, ahora es 18 millones, y cierto el terreno de Abaybeck, la mayoría de la queda del país, y nosotros miramos con lo que el colega tresorado delante, si nos hace seguro de qué es lo que tenemos, nosotros miramos un programa de Partido MAP, que es el terreno de cada casco. Esa es solución, también nos vamos a construir una solución. En la página 18, nos vamos a mirar con nuestro papá, que nos vamos a negociar para el terreno de Abaybeck. Porque hay una persona que está aquí, ahora que documento aquí dentro del Parlamento. Entonces, hablamos con nuestro departamento, si nos ha dicho, hay un documento aquí dentro del Parlamento. Entonces, hablamos del programa de Partido, y hablamos de negociar para el terreno de Abaybeck, que el terreno de Abaybeck en el país de Abaybeck. El terreno de Abaybeck en el país de Abaybeck, pero solo no acuerdos para atender. Así que estamos ahora para negociar con el falero de que el terreno de Abaybeck en el país de Abaybeck. Estamos viendo más, un menudo con el que hace el show, un rato esta rabia Ibiza con la refinería en otro país. By the way, me invitamos al tour para el baile de Abaybeck en el público aquí. A mi nota corre fecha fue mi cabeza, pero de una reunión pública aquí y me suministro a la mesa aquí a contestar a la señora López-Trom. Que hay dos desarrollos en el país juntos. Por atender un desarrollo turístico, en el caso de un hotel, y a la vez por venir con una refinería. Ahora, si la camina la cambia, no te conviene para repetir eso, no lo sé, pero no sé si hay grabaciones que existen para el Parlamento online. En el día de la reunión, la camina con la ministra aquí a contestar, y no contestar para contestar, es la mesa para contestar la pregunta de la señora López-Trom. La mesa es la mesa de dos desarrollos aquí por el país juntos en el área aquí. Pero ahora, la mira con un tigre de papel, de manera Glamour Cruz, con un día de vida en Venezuela, con un autoridad. Y después ahora nos mira con hacer preguntas, pero vos estabas en contacto en Venezuela. Que hubo contacto diplomático ahí, vos no estás en Venezuela, vos dices, no, ahora aquí me importa. Al contrario, señor Cruz, ahora aquí me importa. Porque ahora tengo que tener un ministro de labor. Ahora tengo que garantizar que mamá y tatána de aquí arriba y la isla aquí, por aquí hay un pidapare para la mesa, por aquí hay un trabajo. Que me entienden que tengo un problema de ministro y subir avión para Houston o para Venezuela y atender qué cosa aquí. Vos dan a cinta, siete, amchen ayan, amchen dias, sorry, den e cocoliche, manera Calcó, vos salíba y un camino, vos atender con ninguna gente para garantizar que la refinería aquí está ahí, y aquí nos atenderá el oramiento. Y desde el mes de la fecha, nos podemos mirar, publicar un documento, un camino de vista, muy claro, que no, excepto que no hay un downgrade, que hay algo que no está claro en la historia aquí. Y nos espera, después haya más aclaración, ahora que nos haya, emiten a vetar y con el primer ministro, nos espera, que es bien delante y contar cosas, manera que está, nos lamentar así, que atrobaré mis cosas, que va a dar el día en el Parlamento, para lo que está, el asunto de Venezuela, y está bien de una comisión, entonces vos están tan poco ahora, a tiempo que está en oposición, esta reunión pública, sólo está aquí, y ahora aquí con esta de instrucción, antes aquí tenemos que pedir transparencia, y ahora aquí con esta de instrucción, no tiene reunión pública, pero si vos miras, el Parlamento está manejando, no tiene reunión pública, tú costas bien, tú costas comisión, miedo de venir una reunión pública, para el pueblo, para escuchar, aquí con nuestra papia, y nos recuerda, bueno, claro, manda una carta para nos recuerda, bueno, reunión, información que sale de reunión, está confidencial, no sale de medicamentos, un escondimiento, un gobierno con su número uno, punto número uno, punto número uno, arriba, en la agenda, transparencia, y no queremos una reunión pública, tú costas para nosotros, está una comisión de bienes, sea honesto en la comunidad, y visa, bueno, claro, es solución, nosotros vimos que es solución, no tiene solución, si un día pasa, nosotros miramos, lloradera tu camina, no tiene solución, esa es la realidad, yo creo que es, una cosa que está dando, no tiene solución, es posible que no tenga que sermosa, yo creo que sea, no tiene solución, es posible que sea, es posible que sea, desde el momento, si se leo, a mí, no hay así pregunta, es posible que sea, la colocación de la Jornada, pero, además si, es posible que sea un primer, es posible que sea, que sea, normalmente, sea, lo mire, y si te negocian lucrativo por ahora si caminan con una buena entrada no se sabe qué te acondiciona para cuánto hay la compañía aquí lo va a ir allá y si no es por ahí esa buena nuestra mira que no solamente hace férias y hay más cosas en su cabeza entonces nos espera que esté transparente y explica el Parlamento porque usted dice terreno o no para entre otros hace férias que hay más cosas en su cabeza no está importante para el Parlamento y si te acondiciona y si te acondiciona y si te acondiciona como realmente el gobierno de Bahia y manejo de los proyectos de la granita que nos estábamos en está con San Nicolás Mestre Pujaya un camino de Palama, Bahia parte de Murayana y mescocos nos mira un proyecto de Gabinete Mike Amandos entre otros, un caso aquí de Carnaval Village y el proyecto de lo que está en el panel de solar y el terreno de la ciudad de Valero y el tiempo ya y el proyecto de la ciudad de Bahia y el proyecto de la ciudad de Bahia y el proyecto de aquí y seguramente un otro proyecto que te acondiciona para que te acondiciona para que te acondiciona y el pueblo de San Nicolás para que te acondiciona y la banda de aquí entonces nos estábaya la pregunta para nosotros y el proyecto de la ciudad de Bahia y el proyecto de la ciudad de Bahia y que nos estábaya con el proyecto de la ciudad y que nos estábaya la pregunta de la persona con un negocio y su impacto financiero para el país estábaya la mínima manera que nos mira y que nos mira qué pasa con diferentes aerolíneas y que nos dañan a bimbar mirando el negocio de la compañía aquí en Mestre Pujay para que nos dañan entre Aruba y Corso nos dañan como un negocio de aquí en la Urbana pero para cuánto hay el terreno aquí la demanda de otra gente y no demanda de Paisa Luba para después de 100 años lograr dejar el terreno de ABAC para el pueblo y agua y menes lo va a entregar demanda de caso aquí otra compañía para desarrollar el proyecto que no sea ni si nada posible ni si nada factible para el Paisa aquí el tema es si no tienen preguntas si hola hola hablas de los gobiernos la casa no no y cuando la 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 Exactamente. Exactamente. Full es el terreno que viene a Valero, a Paribas, a Turcamina. Full es aquí, el terreno que viene al gobierno. Entonces, si nos podemos mirar, los colones de Corá y los colones de Blu, nos vemos en parte del terminal y en parte del refinery. Si nos vemos en parte, el terreno es el terreno, que es el terreno que viene al gobierno. Esto es el terreno en la zona blanca para el terreno. el terreno que viene al gobierno de la país. Así que si nos vemos en parte, el terreno de CEDCO pero el terreno que viene al gobierno de la país. El menú terminó aquí que esta papia, y está de lamentar, porque esta sentada en la reunión va a ir a debate, tiene documentos aquí, es la papia del tema, y el abue es que crea, y logra una cosa grande. El terreno está de País Aruba acá. Después de 100 años nos ha logrado, y el abue, lo que nos mira aquí, no está dispuesto a venir más de País Aruba, sino que otro no está bajando. Entonces, es que vivimos claro, el terreno, entre otros, Faz Ferry, en San Nicolás, está volviendo a País Aruba. ¿Cómo se puede hacer Faz Ferry? Está volviendo a País Aruba. ¿Cómo se puede hacer Faz Ferry? Nosotros no tenemos negociar, con nosotros, para atender el traspaso de Valero para Zedco. Y es que hay que lamentar que estamos buscando noticias. ¿Para ver si hay algo que haces? ¿Para ver si hay algo que hay algo que hay que hacer? Sí, para pedir un MOU, para ver si hay algo que hay algo que hay que hacer. Porque, por ejemplo, el único que hay que hacer es que hay algo que hay que hacer es que hay algo que hay que hacer. Por ejemplo, no tenemos nada más. Es que no tenemos ese pensamiento. No tenemos todo un camino, no tenemos nada más. pero seguro que la lista es larga y la tinta de la persecución a la gente que está grabando y corriendo simplemente para que no tenga el mismo pensamiento un poco de rato, lo que es parte de las finanzas públicas nos vamos a ver si nos manda a punto para que se vea no está malo, pero documento de mi nos vimos esta solución buscamos en el sitio web, buscamos para que nos quiten página 36 estrategia para atender a las problemáticas financieras de Aruba nos vamos a ver 30 días página 35 y 36 en 30 días tenemos un plan para que nos vamos atender a los turcos y aquí tenemos bullet points en el mes pasado, en el Comité on Public Finance el documento en el año 2006 lo tenemos claro y aquí tenemos gente que trae documentos aquí señor Zwanda coordinador nos está rima ese día señora damas y caballeros y nos escucha que nos estamos contentos con el plan nos estamos para ir a la punta este día de hoy no nos puede lo que sí nos siente está en medida en la camina para que nos mire en toda la presentación buscamos de en el holandés buscamos de abrir espacio para que nos drop en medida seguramente en la provincia no está transparente que pueblo aquí no está avisando el pueblo lo que se va a pasar con él eso es esta nuestra realidad ahora nos mira un ministro que está más de cultura que de cualquier otro de la cartera que tiene nos miramos bonita tu camina esta parte de placar esta dada premio pero nos nos miramos bien afu y para pedir finanzas la única cosa la impresión que nos crea es que no hay un país que trabaja la AFP ha un país aquí como partido del gobierno dos viajes sin refinería en el año 80 nos puede crear un plan de rescate y el plan de rescate es tan valido porque nos mira cualquier gobierno que se siente lo que nos va a hacer para crear un spin-off el plan de rescate que la AFP viene en el año 80 ahora nos vendan en el año 2009 para el año 2017 la refinería será AFP ha gobernado sin medida ahora no hay un mapa que llega y la única cosa que tenemos de la cabeza es que siempre esta medida y la parte más triste está que no tenemos la palabra sin miedo bien sin miedo y dice al pueblo ¿qué vamos a preparar? no queda esconde no queda tú si no crea una impresión cuando va a haber un desastre cuando va a haber un país que se mencionan en el año 2009 el gobierno de la AFP ha haber un país aquí con una economía de menos de 12% entonces hay un desastre financiero ha haber un país aquí con un fondo de SBB en la WERQ un fondo de APFA bajo de 60% de DECK de que con nuestra papita hay un APFA up and running arriba de 102% bajar un SBB con hasta un 0% que empieza a disparar de que desastre va a haber un país y está de lamentar porque creen una impresión con cosas que están en la WERQ para que no pasen el pueblo aquí con medida en el año 2001 en el año 2001 llegan a Turende que no tienen nada porque no tienen que indexar en Turende en la WERQ por 7 años con una subicaya para indexar la AFP en la situación de una economía de menos de 12% un desempleo de 15% traje a DUNA y traje a DUNA en el público en la WERQ y en la WERQ indexaron con 5 en la WERQ y en la WERQ y en la WERQ llegan simplemente incapaz esa es la única palabra que pasa de mi cabeza es que no hay agua para gobernar está simplemente incapaz porque no es posible que no hay un país con un seguro de labor en este caso de economía y que no hay que encargar parte de en este caso de la refinería por si está en la WERQ sin subir un avión llegan a Houston o a Venezuela para apuntar a la WERQ y que no hay intención para el país es imposible si no hay 30 gobernadores supuestamente que no hay turcos que no hay contacto con el partner para garantizar un crecimiento económico para el país y que no hay 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 continue para ellas en este caso hay que garantizar bien el país sobre la relación después en la final del día, el país aquí tiene un tour y para nosotros, con dolor en el corazón, nos mira después con el AVP atrás, 8 años duros, para poner el país aquí y para el nivel que está ahí nos hay un gobierno que no sabe dónde se paga y solamente lo que te sorpreta es desgusto, desgusto y más desgusto y no podemos permitir solución, de manera que un documento me avisa el AVP no puede solucionar nada ni Panamés si no te pregunto, me queda la gente que quina si, 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 me tengo una pregunta al señor Romano es parte de una avisa, perdón, una avisa que no está subiendo un avión la pregunta es también que hay una remarca que no vive, la avisa que hoy en día tiene un poco de tecnología, Sky, tiene un poco de media que no puede evitar gasto ¿cómo puede ser algo lógico? para evitar gasto ahora que nos mira un ministro de turismo va a caer en Miami por 8 días gasto de plata, ¿cómo es? cosas con la tarraza y el ministro de la tarraza y el ministro de la tarraza, ¿no? un otro ministro va a Barcelona, España va a una convención de teléfono con serio votar por eso está bueno para nos publicar el documento de un otro va a Colombia para legalizar la marihuana con serio votar ¿de qué va a votar? no está hablando de economía de la país aquí entonces pensamos con este gasto de plata para subir un avión para Houston garantizar la referencia por la tarraza y garantizar entre 8 y 12% de la tarraza y el GDP, ¿cómo es el gasto de plata? y el ministro de la tarraza 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 y el ministro de la tarra 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 y el ministro de la para pedir gastamiento de placa. Concero no está. Miren, esta enseñanza está en Colombia para pedir cheque legalize. Miren, ¿es eso es lo más importante con mi economía? ¿Es eso es lo más importante para garantizar trabajo para cada ciudadano? Imposible. Miren, la prioridad está completamente brujada. ¿Qué es lo que está haciendo? Incapacidad. ¿Eso es lo que el gobierno ha que te refleja? Incapacidad. Es la única cosa que nos mira con la pobreza si es bueno. Es lo más importante, parte de placa, saca por tres, bailar en el carnaval, es tipo de cosas, es un hobby bueno, pero es parte real, trabajo real para garantizar para nosotros y una de las tierras entre otros haya trabajo, garantizar para nosotros que nos quede baja la cifra de desempleo, es ahí nos nos mira. Entonces, es parte de la parte del show, entonces, nos puede comprender de una manera que lo que el partido está haciendo está brujando el pueblo, pero no está trabajando, realmente para el pueblo es de una manera más concreta. Eso es lo que nos puede mirar desde allá. La única cosa que según la salida de la media está en persecución que nos mira, según ahora nos mira, pero hay un ejemplo simple, es el mar. Cuando se anuncian que si hay gente que lo está contratando, entonces, lo que está arriba está haciendo limpio y no de la oficina, todo lo que está haciendo, se ponen para atrás, arriba, en la oficina, después nos atenden, ocho gente que está caída en el mar. Fíjero, entonces, situación desastrosa financiera, en la oficina, se le matan en la oficina, claro, para que se cobran al pueblo, me suena que pasa una moción para ver que no hay más de cobran más que 10 florins para un barrigo sucio. Y hoy, me dicen, no, depende de cuánto gana, voy a pagar 35, 25, 10, no sé, me voy a pagar el precio, pero me suena esa cobran. Pero para qué se come esa cobran? Para sobra, porque voy a estar hincando gente, voy a estar donando gente de trabajo en la oficina. Persecución y fixamiento de friends and family. Nada más. Nada para garantizar que el país se vaya adelante. Ok, ok, no, ahí era la 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 A la principalidad, el cliente es el cliente, se menciona que es 6% de la's en la sociedad aumentada a 6% y aumenta 6%. ¿Puedo dar simplemente escondimiento de coste? ¿Puedo dar simplemente escondimiento de coste? ¿Puedo dar simplemente escondimiento? ¿Puedo dar simplemente escondimiento de coste? 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 ¿Puedo dar simplemente escondo? ¿Puedo dar Wrestle Poder dar simplemente escondimiento? ¿Puedo dar un momento de ir a Estados Unidos? es eso que estaba te grito para tu cosa si nos va y mira, fracción de mi tiene un récord 5 o 6 reuniones públicas que nos pide y hay que nunca tener gobierno no tiene reuniones públicas nunca llega no se convirtió de anuario nada no tiene reuniones públicas ¿no se convirtió en el proceso? ¿tú es palmitar el proceso? ¿un proceso de fracción? ¿o si pasas en el proceso? ¿a dónde estamos alineando? ¿a más de un proceso? ¿de una fracción de algo? la fracción de mi me dice mira en todo caso hay fracción aquí nos me dice ¿cuál es el de aquí? no tengo más valiente que eso no me daba para mí los comienzos nos cuidaron de tu comisión sea no hay miembros de tu orden no hay que decir de tu comisión y no hay que decir Claro. Bueno, a mí te quiero seguro que si hay un rol, porque si me voy a decir que estaba malo, una primera vez que me voy a shopping. Si hay sí, es verdad, que te pagas con su mesa una placa. No te dudas de decirlo. No te pago el ticket. Pero no te preocupes de prioridad. Ahora, en el país que no se quiere, seguro que si hay un desastre para atender, yo no quiero tener un espacio en mi cabeza para ir a shopping. Dos personas que salieron a Aruba durante que el primer momento estaba en el shopping. Y uno viajó y salió, y el papá pedió un colón. Me dijo, no se preocupa el tiempo de huelga y hamburguesa. El señor salió y puso. Lo que yo vi aquí, lo que el primer momento estaba subiendo a Holanda, no huelga y hamburguesa. Y el agua con el estúl, que no me iba a caminar más tarde que llegara. En qué país, 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 en qué país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entre otros, es el miedo para el país. Para no pasar el fútbol, es la realidad. No, no hay nada que se repiten. Es el miedo para el país. Esa es la realidad. Si alguien no tiene confianza, no tiene la gobernación. Es decir, el trabajo de aquí está basado por la confianza. Si yo no puedo confiar, mi partner está difícil para poder gobernar. Una gobernación es una relación. Si uno tiene una relación y uno no está confiando en el otro, es difícil. Si uno tiene un punto de vista, el otro no está detrás. El otro tiene confianza, pero es la base de todas las cosas. Y no tiene algo de papel, no es la confianza. Ahora, con la libertad, me quiero y confío en que voy a trabajar todas las cosas honestamente y como debe ser. Esa es la realidad que el país está teniendo, es una sede de gobernantes amateurs que aún no se puede mirar y atrecer algo que realmente tiene un valor agregado para el país aquí, un adelanto para el país aquí. Gracias. 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 Gracias.